Hola a todos y bienvenido de nuevo al canal de YouTube de TodoCiclismoRadio, puertos en 360 grados. Estamos cruzando un puente sobre la ribera de Chanzá, Huelva, al interior de Huelva, casi casi muy cerca de la frontera con Portugal. Y nos hemos venido aquí para subir este puerto, que es un puerto encima, denominado Las Conciertas. No tengo altimetría, pero según los datos que da, son 6,5 km al 5,3 km, con una máxima de 10 km. Aparentemente no es un puerto con esos números que vaya a ser muy difíciles, son números de un tercera. Tiene 350 metros de desnivel y una altitud de 606, un coeficiente de 61. No tengo lo que es altimetría, por lo que no sabe kilométricamente cómo será. El final, pues, según nos indica, desde el puente, pues 6,5 km, más o menos, será donde coronemos el puerto. Vemos que el asfalto está en bastante buen estado, como se hubieran dado una pasada, pues no hace mucho. Es una zona, como veis, muy abierta, expuesta al sol, y hoy el sol nos mira con detenimiento y fuerza. Aquí suele hacer bastante calor, y hoy, en estos meses de verano, pues no es una excepción. Garmin nos marca en este momento 36 grados, digamos que es algo habitual por aquí. Aquí ya el calor es a partir de 40, o sea que, bueno, cuando hemos venido sabíamos lo que había, por lo que hemos llenado bien los bidones, por eso unos térmicos le hemos puesto cubitos para ya no solo refrigerarnos por fuera, sino también por dentro. Como he dicho, es un puerto incluido en el reto cima, y pues todos los que lo estamos haciendo, si nos lo queremos anotar, pues tenemos que venir a subirlo. Bueno, bien, en eso estoy. Así que, es la primera vez que lo voy a hacer, muy, muy probablemente la única, así que si me acompañáis, vamos a descubrirlo juntos. Será toda una gozada. Me han dicho, me voy a hartar de ver ciervos, bueno, no lo sé, ojalá, siempre es bonito. Ver animales en su hábitat. Aquí el elemento extraño, no hay que olvidar que somos nosotros. Y con el calor que hace, yo creo que estarán en la sombrita. Las veces los animales son más inteligentes que nosotros. Bueno, yo no es que haya elegido este día, bueno, en cierto modo sí. Aquí, porque esto me pilla muy lejos de casa. Cuando vienes, necesitas tener unos días, aprovechar las vacaciones, un fin de semana, ¿no? Son muchos kilómetros en coche. Y bueno, vienes, haces la ruta, intentas enlazar, esto lo he enlazado con otros, y aquí estamos. ¿Qué hace calor? Pues mira, habrá que adaptarse y saberlo llevar. Así que menos quejarse. Y vamos para adelante poquito a poco. No sé si tendrá fuentes. No lo doy por hecho. Así que no me fío de ello. Y mejor no contar. No me conviene guardar agua, porque no es que sea bajar y tener fuente. No sé si hay que ir. Ay, bueno. Iremos viendo. No. El puerto bastante rectilíneo. Creo que va a ser la constante en la subida. ¿Veis? Buen asfalto. Carretera ancha. Derruda sin problemas. Calculo que nos llevará media horita más o menos. No. el agua del bidón que no es térmico ya está caliente por eso la importancia de tener bidones térmicos mantiene el fresco durante más tiempo parece que corre una ligera brisa todo eso siempre se agradece mucho porcentajes llevaderos mantenidos máxima de 7 a 8 corto se deja aprovechando al máximo las sombras por pequeñas que sean como esos videojuegos por donde pasas por sitios y que te da vida pues la sombra es lo mismo ya te digo corre una ligera brisa nos palilla de momento un poquito esa sensación de calor que no es poca que no es ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Incluso podemos bajar alguna corona para un ritmo ágil. Es muy rápido, tampoco muy lento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno el aire. ¿Qué pasa? 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 seca. 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 Aquí vamos más o menos la mitad de la extensión. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estar atentos. Bueno, pues ya cerca de donde corona, os vamos a ir despidiendo de vosotros. Agradeciéndoos primero vuestra compañía, esperando que os haya gustado. aquí parece que os haya gustado el vídeo. aquí parece ser que es donde corona. aquí parece ser que es donde corona. vamos a pensar que os haya gustado el vídeo. muerto. aquí me pone palabra encima. es donde corona. recordaros que podréis suscribiros al canal y así recibir automáticamente los novedades que vamos poniendo. darle al me gusta si ha sido y dejarnos algún comentario si es lo que es oportuno. y si quieres consultar el listado de puertos que tenemos publicados en la página web de todo ciclismo radio en el apartado de puertos en 360 grados podrás hacerlo. ya os decimos adiós de la forma que más nos gusta y os deseando que seáis muy felices. hasta la próxima.